Vamos a hablar entonces un poquito sobre qué es BIM, qué es la metodología BIM y qué es lo que estamos buscando con esta nueva metodología de trabajo para la construcción. Primero hay que entender que la metodología BIM como tal nace de la mano con la industria de la construcción y nace bajo la idea de pensar cómo mejorar en términos generales todos los diferentes procesos y esfuerzos que realizamos en un proyecto de construcción. Desde su inicio, su conceptualización y más hacia el futuro en el desarrollo como tal de esa idea y cómo se puede plasmar ya en la realidad y ser habitado el proyecto para cual sea que sea su uso pensado hasta llegar casi que a un final en donde decidiremos si este proyecto o esta edificación como tal, porque ya se convierte en lo que llamaríamos un activo habitable, este activo va a ser demolido o va a tener que cambiar de uso. En todos esos pasos, la metodología BIM va a estar siempre involucrada. Entonces, tal vez para comenzar un poco, podemos entender un poco qué no es BIM. Tal vez para aclarar algunas dudas que andan por ahí en las que pensamos que tal vez utilizar un software en específico es hacer BIM o que es una tecnología como tal, realmente hay que aclarar un poquito ese tema. BIM como tal no es un software, es decir, no es un programa que yo utilizo, ni tampoco es una tecnología en sí misma. Sin embargo, sí es importante saber que BIM como tal utiliza softwares, es decir, utiliza programas y también utiliza tecnologías. Lo que hace es servirse de estos programas y estas tecnologías para poder desarrollar los procesos de construcción que tradicionalmente hemos llevado a cabo, pero innovando un poco y utilizando pues nuevas formas de trabajo como tal. Entendiendo eso, bueno, hay que entender también que BIM como tal, las letras B y M significan algo y vienen de Building Information Modeling, es decir, de modelado de la información de construcción y un poco lo que nos dice esto es que en la metodología BIM tenemos también procesos en los cuales existen modelos y van a ser modelos digitales. Entonces aquí podemos ir aclarando un poco tal vez ese concepto de BIM. BIM sí va a ser un proceso colaborativo y acá la palabra clave va a ser colaborativo, puesto que no podemos concebir la metodología BIM sin colaboración. Es decir, necesitamos esfuerzos de diferentes personas, equipos de trabajo, profesionales de diferentes áreas para llevar a cabo este esfuerzo al cual le vamos a llamar proyecto. Entendiendo que como tal el BIM es un proceso colaborativo, también hay que entender un poco que nos cambia la idea de cómo venimos trabajando tradicionalmente. Es decir, va a revolucionar un poco este proceso en el cual llevamos normalmente los proyectos. Esto nos genera un cambio de paradigma, es decir, el BIM como tal genera un cambio cultural en el cual ya no vamos a llevar los procesos de la manera en la que los llevábamos tradicionalmente, donde teníamos muchos flujos tal vez que tenían papel relacionado, sino que ya eliminamos un poquito el papel del panorama. También comenzamos a hacer otros cambios, utilizar más tecnologías y más programas distintos y utilizar como tal modelos digitales, que es la clave en ese sentido. Entonces el BIM va a ser un cambio de paradigma, correcto, pero va a estar siempre respaldado por tecnologías emergentes. Es decir, va a seguirse alimentando siempre de esas nuevas tecnologías que vayan a surgir y que puedan relacionarse a la industria de la construcción. Y el BIM como tal siempre nos va a ayudar a identificar áreas problemáticas que podamos tener en los proyectos. Es decir, yo tengo la capacidad a través de la metodología BIM de ver el flujo completo y el panorama completo del proyecto, de cómo se va a desarrollar este proyecto y entender realmente cuáles van a ser sus partes y los esfuerzos específicos que se van a llevar a cabo para que yo ahí mismo pueda encontrar oportunidades de mejora. Y en ese sentido se va a ir involucrando en cada uno de los pequeños aspectos que yo voy a seguir. Entonces realmente la metodología BIM no es que solo involucra el proceso de diseño o no solamente involucra el proceso de planificación de la construcción o la construcción en sí misma, sino que, como les mencionaba antes, va a abarcar el ciclo completo de vida de un proyecto. En ese sentido, un poco el objetivo que vamos a tener o el objeto que vamos a tener como tal para el BIM va a ser poder desarrollar un ambiente inclusivo para el ciclo completo de vida del proyecto. Inclusivo porque la idea es que todas y todos podamos estar dentro de este proceso y que podamos, desde nuestra área de experiencia, poder aportar al mejoramiento y el desarrollo de los proyectos. Como tal, ya una vez entendiendo estas ideas previas sobre qué es la metodología BIM más o menos, cómo trabaja y qué es lo que estamos buscando con ella, tenemos que entender que el BIM se puede ver de dos formas también. Yo puedo ver a la metodología BIM como un sujeto, es decir, yo la puedo ver como esta representación virtual del proyecto de construcción, la puedo ver como una maqueta tridimensional previa, es decir, un modelo virtual que representa lo que yo voy a construir en la realidad. Esa es una forma de ver a la metodología BIM. Y la otra forma como tal va a ser verla como un verbo, es decir, como una acción. Entonces, como tal, este sería el proceso de crear, administrar y utilizar modelos BIM, es decir, modelos tridimensionales basados en la metodología BIM, para diseñar el proyecto, refinar ese proyecto y optimizar los esfuerzos que yo vaya a realizar en la construcción. Al final, estos dos conceptos se van a relacionar muchísimo y yo voy a tener ambos involucrados en el proyecto, tanto a nivel de proceso como a nivel de concepto, de entender esos productos que como tal me van a dar la metodología BIM. Entendiendo ya ese concepto, ya más formalmente dicho, podemos hablar un poquito sobre cuáles podrían ser esos objetivos de la metodología BIM. Hay tres objetivos generales que son bastante claros. En ese sentido, el BIM lo que va a buscar es buscar o más bien generar flujos eficientes de trabajo, es decir, tomar cada flujo que existe en un proceso o en un proyecto como tal y hacerlo más eficiente, mejorar la manera en la que intercambiamos la información, generamos la información y hasta cómo almacenamos la información de los proyectos. Y esto, sin mencionar pues todo lo que puede lograr ya como tal en los procesos constructivos, incluso en los procesos de administración en sí del proyecto. Entonces, se va a ir involucrando en cada una de esas partes. La idea de la metodología BIM también, o uno de sus objetivos, va a ser permitir la reutilización de la información. Es decir, una vez que yo hago el esfuerzo de generar información específica para un proyecto, yo no solamente voy a tomar esa información, desarrollarla para el proyecto, almacenarla y olvidarme de ella, sino es que puedo utilizar esta información también en otros proyectos. Es decir, esas lecciones aprendidas que yo tengo en otros proyectos anteriores, los puedo continuar utilizando en proyectos nuevos. Y en ese sentido, una de esas claves es la reutilización de la información. Yo no voy a partir desde cero, sino que voy a partir de algunas bases de datos que proyectos anteriores ya me han dado y que me ayudan a mejorar y optimizar los flujos que hablábamos antes. Y por último, la idea del BIM es ser la base para la optimización de esos flujos de trabajo y de la gestión de los proyectos. Es decir, si yo tengo flujos más eficientes, donde la información la puedo reutilizar para mejorar este proceso, al final voy a tener un flujo optimizado. Y eso es un poco lo que vamos a buscar con la metodología BIM. Hasta ahora, podemos ver un poco que la metodología BIM suena bastante administrativa, de cómo yo utilizo en sí la información, cómo genero ese esfuerzo. Sin embargo, a lo largo de entender mejor la metodología, vamos a ver que es completamente práctica. Cada uno de estos procesos o de ese mejoramiento que yo voy a generar va a ser muy práctico. Y de eso, principalmente, hablamos un poco más en el curso de introducción a la metodología BIM. Entendiendo ese concepto, tal vez podemos pasar un poco a la segunda parte de la pregunta que plantea esta pequeña charla. Realmente es algo muy cortito de cómo entender el BIM. Y es cómo comenzar a adoptar BIM. Ya una vez que yo entiendo ese concepto de qué es la metodología BIM, entiendo que me puede ayudar a mejorar mis flujos y mis procesos de trabajo. No importa si yo trabajo en una o en otra área de la construcción. Es decir, no importa si yo soy constructor como tal o estoy trabajando más que todo en diseño o soy consultor de un área específica para el diseño o incluso para la operación y el mantenimiento de los activos. Debo entender cómo yo puedo comenzar a adoptar BIM. Y esto va a ser una idea un poco general de cómo podemos lograr. Un poco la clave para poder establecer la metodología como tal y adoptar la metodología, implementar la metodología dentro de nuestra organización, dentro de nuestros proyectos, va a ser el establecer un entorno BIM. Y ahora esa va a ser un poquito la clave tal vez de esta segunda parte de este en vivo. La idea es un poco entender, bueno, qué es ese entorno BIM y por qué es importante que yo comience a establecerlo. Entonces, para entender un poquito, vamos a ver cómo yo puedo establecer este entorno BIM. Y se basa mucho en preguntas que yo me tengo que ir haciendo, de cómo yo llevo mis procesos actuales, de cómo yo entiendo mi experiencia en relación a los proyectos de construcción y cómo puedo mejorar en ese sentido. La metodología BIM me puede dar una luz también en ese camino. Establecer un entorno BIM como tal va a ser la clave para lograrlo, lograrlo, para lograr adoptar BIM. Pero, ¿cómo logro yo esto? Uno de los primeros pasos va a ser aprender sobre la metodología. Realmente eso es un poco en lo que yo me tengo que adentrar. Tengo que entender bien a la metodología, cómo la metodología simbologea en los procesos, qué procesos son posibles, qué existe, cuáles son los casos de éxito en ese sentido. Y entender que esto como tal va a ser un proceso. Entonces, para poder comenzar a establecer un entorno BIM, yo tengo que entender muy bien el proceso de cómo se lleva a cabo un proyecto BIM, cómo se da la adopción y la implementación como tal. Y esto específicamente a nivel de un proyecto, que yo puedo entender como un flujo o un proceso un poquito más aislado, una especie de plan piloto que yo puedo tener en relación al BIM, en un proyecto como tal, para luego llevar esto a la organización y entender que el BIM puede involucrarse en diferentes partes de la empresa y que la empresa tiene que comenzar a hablar este nuevo idioma, que va a ser hablar BIM como tal. Debo comprender también que establecer un entorno BIM no va a ser algo aislado. Es decir, no es un esfuerzo donde yo llego y, no sé, solicito una consultoría para llevar un proceso BIM, capacito a la gente y listo. Ahí se terminó. Sino que realmente es un proceso de mejora continua. Es decir, tenemos que estar comprometidos con la adopción de la metodología para en ese sentido poder obtener mejores resultados y ver con claridad esos resultados posibles. Entonces, esta acción de todos los días va a ser un esfuerzo continuo donde al final yo meto tanto la metodología dentro de mis flujos y mis procesos de trabajo que ya ni me doy cuenta o ya no pienso tanto en cómo estoy trabajando, sino en cómo estoy mejorando en sí, mi trabajo en sí. También hay que entender que yo debo involucrar a los diferentes miembros de la organización en relación a este esfuerzo de comenzar a hacer BIM. No puedo yo mantener esto de forma aislada o con un grupo pequeño, porque realmente el BIM puede involucrarse en muchas partes de la organización. Desde cómo yo comienzo a desarrollar el proceso de diseño, por ejemplo, de un proyecto, no importa si trabajo en la parte de arquitectura, de ingeniería civil, de estructuras o de electromecánica o cualquier consultoría específica, sino cómo yo también debo entender que esto va a involucrar otros procesos, como, por ejemplo, cómo yo vendo el proyecto, cómo yo me comunico con los clientes o cómo me comunico con otros consultores de diseño. Entonces, en ese sentido, se vuelve un poquito más amplio ese proceso en el que yo involucro a las diferentes partes de la organización, desde aspectos de cómo yo administro las finanzas de mi empresa en relación al desarrollo de proyectos, hasta aspectos más tradicionales, tal vez como el proceso de diseño o el proceso de construcción que se lleva a cabo. Y como tal, lo que les mencionaba antes es que, al final, esta cultura de la empresa va a evolucionar y al final todos vamos a comenzar a hablar un poco de BIM. En relación a esto, de esa acción de todos los días, hay que entender que con la metodología BIM vamos a ir alcanzando también un proceso de madurez en relación a BIM. Entonces, tal vez comenzamos con esfuerzos más pequeños, donde, no sé, yo comienzo a utilizar modelos de trabajo o comienzo a desarrollar mis proyectos a través de modelado tridimensional, pero luego me estoy dando cuenta que necesito alcanzar un nivel mayor o descubro que me ayuda a mejorar tal otro proceso. Y en relación a esto, entonces, voy ampliando un poco mi capacidad de realizar procesos BIM y, por consiguiente, también mi madurez de BIM va a ir aumentando. La madurez BIM es otro tema también muy interesante que se puede tratar, pero principalmente hace relación a eso, como a qué nivel alcanzo yo en relación a la metodología. Y pensar, entonces, por qué es importante establecer este entorno BIM y, al final, adoptar la metodología BIM. En relación a esto, hay que entender un poco qué es lo que está pasando, cuál es el fenómeno que se está dando. Tenemos que entender que a nivel de mercado y a nivel de industria las cosas están cambiando, los procesos de construcción están cambiando y ya yo no puedo seguir trabajando con metodologías tradicionales que contemplan muy poquita información o en las que yo tal vez no tengo tanto orden en el proceso en el que llevo la información. En ese sentido, hay que entender que antes solíamos trabajar de forma un poco más aislada. Es decir, si yo era consultor de diseño de tal especialidad, entonces ese era mi trabajo, yo cumplía con mi trabajo y una vez que ya estaba listo, se lo compartía, ya fuera el administrador de proyecto o directamente al cliente. Y ahora hay que entender que estos procesos realmente se van a ir dando en relación con todos los demás miembros de los equipos del proyecto. Y ya yo no voy a tener mi equipo aislado en mi empresa, sino que va a ser un poco más grande y yo constantemente voy a estarme comunicando con diferentes empresas y los flujos de información, que son flujos que se van a diseñar para que la información pase de un lado al otro de la manera correcta, van a ser flujos más comunes, más expeditos y más eficientes. Hay que entender entonces que ese cambio como tal me lleva o me obliga un poquito a entender nuevas posibilidades y a poder adoptar la metodología. Este cambio como tal siempre va a estar orientado a resultados. Es decir, yo no hago el esfuerzo de comenzar a adoptar BIM solo porque me parece interesante o porque me gusta como se ven los modelos o los productos, que por ahí puede ayudarme a generar la metodología, sino es porque realmente esto me ayuda a ser más eficientes mis proyectos. De obtener mejores resultados en ellos, tanto en términos de tiempo, en términos de rentabilidad en cuanto al proyecto y en términos de mejora en sí del producto. Y hay que entender también que las expectativas están cambiando. No solo las expectativas que yo veo en el mercado o de la competencia, sino también de los clientes. Los clientes como tal se están dando cuenta de que existen ventajas bastante importantes en relación a desarrollar un proyecto como estas que les mencionaba antes y como otras, como por ejemplo el aumento en la transparencia o la mejora en la transparencia a la hora de desarrollar proyectos. Y eso como tal incide en el trabajo que desarrollamos diariamente. Y por último, nos ayuda también a crear interdependencias y a manejar mejores procesos de rendición de cuentas. Es decir, el esfuerzo que yo voy a realizar va a hacer que los proyectos sean más transparentes. Y ahora hablemos un poquito sobre cuáles podrían ser esas formas de adoptar BIM. Es decir, cómo se pueden dar estos procesos. Podemos hablar un poquito de cuatro formas posibles de comenzar a hacer BIM o de comenzar a adoptar la metodología BIM. La primera es una manera de arriba hacia abajo, lo cual es pensar un poco que en una organización que se desea comenzar a hacer BIM, no importa la escala, puede ser una empresa, puede ser una parte de la industria o puede ser un país completo, pero va a surgir una idea desde arriba y va a ir bajando en relación al desarrollo de esta metodología. Entonces vamos a tener una forma un poco más dictada, requerida, donde alguien me manda a comenzar a desarrollar BIM. Y en relación a esto, al final todos van a estar enterados. Por ejemplo, una organización, la administración de la organización descubre que la competencia ya está siendo BIM, que se están quedando atrás y deciden en ese sentido pues desarrollar la metodología y comenzar a ver cómo, no sé, comienza un plan piloto, por ejemplo. Entonces en relación a esto, va a informar a todas las partes de su organización y va a comenzar los esfuerzos. Ese es el inicio en sí de ese proceso de adopción. Tenemos el proceso contrario, que sería desde abajo hacia arriba, donde más bien alguna parte de la organización se entera de la ventaja que existe porque tal vez descubrió un software que le sirve para desarrollar de mejor forma su trabajo y a partir de eso descubre que esto está asociado a una metodología y comienzan los esfuerzos. Entonces en relación a esto, se entera la parte alta de la organización y deciden en ese sentido pues darle o no soporte. Hay algunos casos en los que la organización decide pues no seguir en esa vía y pues es posible y se da bastante también. Luego tenemos un esfuerzo paralelo donde realmente se decide de algún motivo o otro, de alguna fuente u otra, comenzar a hacer BIM dentro de la organización y en ese sentido se plantea un plan piloto y todos llevan ese esfuerzo en conjunto y por último tenemos una forma de adopción un poco más orgánica que es cuando por ejemplo no importa de dónde nazca la idea o la iniciativa de comenzar a hacer BIM puede ser que de arriba a abajo pero luego hay esfuerzo desde abajo y luego se da un método paralelo y entonces tal vez se comienza de una forma pero al final todos terminan involucrados. Entonces en esa relación tendríamos pues una forma orgánica tal vez de adoptar BIM. Hay que entender a raíz de esto que como tal hacer BIM siempre va a ser una práctica disruptiva y va a ser disruptiva principalmente porque nos genera un cambio sustancial en la forma en la que trabajamos siempre va a ser más un poco un reto cultural que un asunto tecnológico como tal y nos genera pues un cambio de paradigma en la idea en la que desarrollamos los proyectos de construcción y al final esto va a ser una evolución que lo que busca es mejoras visibles es decir cambios sustanciales. Y vamos a tener en relación a esto dos posibilidades para acercarnos a la metodología BIM. Una posibilidad va a ser de la forma reactiva donde yo reacciono a lo que está pasando en mi exterior o en mi entorno en relación a esto entonces la adopción de BIM reactiva lo que me habla es que el mercado me lo está exigiendo porque la competencia ya va más avanzada y yo estoy un poco más atrás en relación a esto y yo como empresa o como organización voy a permitir que este cambio ocurra y ahí la palabra permitir es clave. Y luego esto me va a provocar que el proceso de adopción BIM se dé un poquito más lento es decir yo estoy respondiendo pero yo no estaba listo en relación a la metodología BIM para comenzar a adoptarla. Por el otro lado tenemos una forma de adopción proactiva en ese sentido yo descubro que la metodología BIM existe estudio un poco más sobre ella y al final entonces existe una visión de hacia dónde quiero llegar yo con la metodología en ese sentido hacia dónde quiero yo llevar mi empresa en ese entorno y entonces en lugar de yo permitir que este cambio ocurra yo más bien voy a hacer que este cambio ocurra que esa es un poco la diferencia entre una forma reactiva de acercarse a este proceso y al final esto me permite tener resultados un poquito más predecibles porque soy yo el que está planificando este esfuerzo en relación al BIM versus a el método reactivo donde yo pues nada más descubro que está ahí que la competencia está encima y que yo necesito comenzar a mover entonces es un poco esa idea de cómo ustedes podrían elegir cuál forma llevar a cabo resumiendo un poquito tal vez las ideas que hemos visto o hablado en esta sesión tal vez ya para ir finalizando un poco realmente era algo muy corto de cómo entender ese concepto y cómo ver las primeras ideas de cómo desarrollar un proceso de adopción en BIM podemos hablar que como tal lo que va a buscar el BIM va a ser mejorar la rentabilidad tener menor riesgo a la hora de desarrollar los proyectos es decir utilizar la información que está disponible para tomar mejores decisiones para realizar mejores procesos de costeo de los proyectos para realizar procesos más seguros de sitios de trabajo más seguros también porque yo tengo una planificación más adecuada del proyecto y al final en términos generales tener mejores resultados es claro que el BIM requiere tecnología es claro que tenemos que tener equipo tenemos que adoptar nuevos softwares aprender nuevas cosas y esto puede dar un poco de miedo de tener que comenzar a cambiar muchas cosas de tal vez métodos que hemos llevado por mucho tiempo y que sabemos que funcionan porque está probado que funcionan pero entender que podemos mejorar en relación a esto entonces al final a pesar de que nos requiere tecnología nos requiere licencias software equipo lo que sea nos va a ofrecer resultados y al final es un poco lo que yo tengo que ir entendiendo también hay que entender que bueno que la adopción y la implementación van a ser pasos clave para lograr con éxito un proyecto en relación a BIM y que al ser un proceso de innovación pues va a ser un proceso disruptivo también si yo llevo un enfoque proactivo hacia la metodología BIM voy a obtener mejores resultados porque yo voy a esperar qué es lo que yo quiero yo voy a planificar qué es lo que deseo en relación a este proceso y al final si yo el proceso lo puedo replicar recuerden lo que hablábamos antes de la reutilización de la información de tomar esas lecciones aprendidas y poder volver a desarrollar un proyecto un proceso en esta manera yo voy a tener resultados mucho más predecibles que evidentemente van a ser resultados positivos entonces en relación a esto es un poco la idea de lo que teníamos para hoy es una breve introducción a aspectos que vemos en el curso y aspectos generales también de la metodología BIM entonces Daniel te cedo la palabra claro mi área de especialidad en ingeniería eléctrica había escuchado un concepto que se llama digital twins esto tiene algo que ver con metodología BIM o es totalmente diferente claro el concepto de digital twins lo que nos habla es de un gemelo digital entonces un gemelo digital es básicamente un modelo tridimensional que replica pues no necesariamente al 100% pero si en un muy buen nivel un edificio que ya existe y el objetivo de tener un modelo digital es básicamente poder llevar procesos de operación y mantenimiento entonces es muy interesante no solamente en la parte de ingeniería eléctrica sino en general para cualquier activo o la administración de cualquier activo porque el gemelo digital nos permite tener por ejemplo sensores conectados a equipos o a dispositivos no sé por ejemplo un dispositivo de aire acondicionado entonces se está midiendo la temperatura constantemente y si nos damos cuenta que en relación al consumo eléctrico ya hay una falla o hay algo que no está muy bien podemos ir de previo a revisar ese equipo entonces tenemos un poco por medio de este gemelo digital donde va a estar el edificio en la computadora midiendo constantemente tener una alerta y tener una alerta temprana que nos permita pues ir a ver qué es lo que está ocurriendo entonces es un poquito ese concepto de la metodología BIM como tal pero asociada al proceso de operación y mantenimiento que de hecho es una de las dimensiones del BIM y las dimensiones del BIM es parte también de lo que hablamos bastante medicoso este concepto en general digamos así como se llama metodología BIM ¿dónde y hace cuánto nació Daniel? ok a nivel de concepto es interesante porque el concepto como tal nace como al final de los 60's inicio de los 70's casi que muy al mismo tiempo que las metodologías CAT lo que pasa con el BIM es que como idea nace en la posibilidad en la que yo podría tener un dispositivo en ese momento las computadoras pues eran máquinas completamente distintas a lo que conocemos ahora pero en un inicio era un poco esa idea en la que yo por medio de un equipo o un dispositivo podía controlar un proyecto entonces era esa relación un poco de cómo la computadora podía controlar un proyecto y podía controlar esos esfuerzos previos y al final el CAT lo que hace que es pues otra rama digamos de ese proceso lo que hace es replicar el dibujo manual solo que a través de la computadora si lo pensas al final tienes líneas que ves en una computadora ese esfuerzo nace ahí lo que pasa es que no teníamos la tecnología que lo respaldara y luego ya en este milenio bueno en los noventas ochentas noventas el CAT fue un gran boom ya al inicio del 2000 comienzan a verse otras posibilidades comienzan a nacer herramientas pero como tal la metodología también comienza a ser vista por entes internacionales que es también una parte importante de la metodología los estándares internacionales como un poco las instituciones y los gobiernos comienzan a ver esa posibilidad porque se dan cuenta que tiene que haber una mejor manera de desarrollar proyectos y una manera más eficiente y más transparente de desarrollar estos proyectos entonces realmente en cuanto a tal vez referentes podemos hablar como en 2007 que nacen los primeros esfuerzos oficiales para regularizar este concepto sin embargo el concepto en sí se comienza a desarrollar como a inicios del 2000 en diferentes partes del mundo y eso es un poco interesante porque la misma idea comienza a desarrollarse en diferentes partes y es hasta ahora realmente 20 años después que estamos normando esto a través de normas internacionales como las normas ISO claro y bueno yo hace algunos años un par de años tal vez había leído un artículo donde en un país no me acuerdo si era Chile o Argentina ya estaban como legalizando el uso de BIM o haciendo ley y normativa del uso de BIM para cierto tipo de proyectos eso sí se dio y en Costa Rica qué tan lejos estamos de eso claro esos esfuerzos digamos a nivel estatal se han dado mucho en Sudamérica no solamente en Chile y en Argentina sino también hay esfuerzos en Perú hay esfuerzos en Uruguay sin embargo tal vez los ejemplos de Chile y Argentina sobre todo Chile es uno de los que ha ido un poquito más allá con Plan BIM Chile que es como tal una iniciativa público-privada para que los proyectos BIM se puedan normar se puedan hacer obligatorio el uso de BIM al menos para proyectos de infraestructura pública y en relación a eso la empresa privada pues va justo ahí o sea realmente cuando se ve que si un gobierno logra o un estado logra más bien comenzar a implementar BIM se ve que tiene que haber algo de valor ahí comienzan a implementar algo como tal y entonces también la empresa privada va por detrás las casas fabricantes de software también comienzan a hacer ese esfuerzo en el país como tal en Costa Rica lo que tenemos hasta ahora es pues un inicio de mandato BIM podemos llamarlo así me parece que fue en el 2018 que nace surge esta iniciativa de la oficina de la primera dama entonces de la oficina de Claudia Dobles surge pues este primer digámoslo así lineamiento ni siquiera es como una norma como tal pero es una directriz que lo que le dice a las instituciones públicas es comiencen a estudiar la metodología BIM comiencen a intentar implementar la metodología BIM en sus proyectos pero aún todavía no se ha logrado digamos llegar como una ley en términos de contratación pública asociada a proyectos públicos como tal si hay esfuerzos bastante importantes en diferentes instituciones y este tenemos también por acá pues esfuerzos como el BIM Forum de Costa Rica asociado a la Cámara Costarricense de la Construcción y también tenemos algunos esfuerzos en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos entonces en relación a eso pues ya hay bastante avance aunque todavía no haya pues algo normativo de este acatamiento obligatorio claro este Daniel muchísimas gracias definitivamente un tema muy extenso interesante pero quería aprovechar tal vez el final para que puedas hacer una invitación al curso que tienes en la plataforma y también decirles que vienen más cursos ¿verdad? con mayor profundización claro bueno en este primer curso que tenemos en la plataforma lo que abarcamos es un poco la introducción a la metodología BIM entonces aparte de ver un poco el concepto de qué es vemos en qué campo se desarrolla el BIM vemos temas un poco de normativa asociado a la metodología BIM qué es lo que está pasando en el mundo entonces es realmente como un resumen de qué está pasando con la metodología BIM cómo yo debo entender ciertos conceptos fundamentales y es una muy buena base para comenzar en relación a BIM la idea igualmente con la plataforma Electric es comenzar a desarrollar cursos adicionales sobre metodología BIM donde abarcaremos algunos temas ya de aplicaciones específicas de procesos específicos y de cómo llevar a cabo pues esas primeras ideas o esas primeras nociones que vemos en el curso inicial entonces pues están todos invitados e invitadas a revisar un poco el curso en la plataforma vean un poco los contenidos y si se convencen pues por ahí pueden adquirir el curso también perfecto Daniel bueno muchísimas gracias por tomarte el tiempo y acompañarnos hoy y bueno a todos los que nos acompañaron también que descansen y esperamos que esta información les sea útil muchas gracias muy buenas noches a todos buenas noches en electric continuamos con la producción de nuevos cursos virtuales completamente actualizados a continuación podrá ver los últimos cursos ingresados a nuestra plataforma introducción al diseño de sistemas de detección y alarma contra incendios impartido por el ingeniero Daniel Herrera diseño de iluminación residencial con el software Dialux Evo impartido por la diseñadora del espacio interno Diana Céspedes introducción a la metodología Scrum impartido por la arquitecta Melisa Hernández introducción a sistemas de automatización impartido por el ingeniero Jonathan Salas introducción al control de iluminación impartido por el ingeniero Adrián Hernández introducción a la metodología BIM impartido por el arquitecto Daniel Obando para obtener más información de nuestros cursos puede visitar nuestro sitio web www.inlectric.com o ponerse en contacto por medio de nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!